¿Qué se evalúa? Para evaluar al paciente, vamos a conocer, observar cómo se encuentra la función del cierre labial, que es conocido como el esfínter labial. A nivel muscular estamos hablando de la cadena del bucinador. Eso quiere decir que si el paciente presentase un cierre inadecuado, por consecuencia, es muy probable que presente babeo. Entonces, el control labial lo vamos a determinar, lo vamos a evaluar con la observación. Si el paciente muestra una apertura labial o una incompetencia labial de ambos lados, de un solo lado, pues debido a la presencia quizás de una parálisis facial. Podemos pedirle dentro de la evaluación que junte los labios, si es que el paciente pudiese comprendernos cognitivamente o seguirnos las órdenes. Incluso pedirles que haga sonidos repetitivos como la PA, o sonidos que puedan alternar vocales como la I y la U. Observar, cambiar posición de cabeza, tanto una flexión, una extensión, una lateralización o una inclinación, y poder observar si presenta el cierre labial constante o es ineficiente a determinadas posturas, como la extensión de cabeza, por ejemplo. La posición mandibular es muy importante conocer, puesto que nos va a permitir que tanto de flexibilidad y movilidad tiene la articulación temporomandibular, y que esté implicado también el movimiento muscular, puesto que muchos de estos músculos suelen estar hipertróficos, o incluso están sin movimiento, perdiendo tono, perdiendo atrofismo. Dentro de estos movimientos podemos observar que tanto de antepulsión, o incluso le podemos decir que lleve la mandíbula hacia adelante, o hacia atrás, que es una retropulsión, o incluso una lateralización, que nos permite evaluar cómo está este movimiento de mandíbula. Conocer los movimientos linguales y los músculos de la lengua son de vital importancia, puesto que nos va a permitir lograr determinar qué movimientos son eficientes al momento de articular, o incluso al momento de comer. Comenzamos a trabajar músculos que llevan la lengua de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda. Podemos pedirle que emita sonidos como un atajo. Por ejemplo, muchos de los pacientes que han tenido un cáncer, por ejemplo, de cabeza y cuello, donde han estirpado parte de estructuras de cavidad oral, generalmente la lengua tiende a retraerse, o incluso en pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular, la lengua tiende a estar muy posteriorizada. Eso quiere decir que incluso a veces al pedirle que emita sonidos como una ta o una da, que son sonidos que hacen que mi lengua protruya, estos suelen estar ausentes o con dificultad para poder realizarlos. Por eso es importante realizar, generar, preguntar, evaluar lo que es, si puede realizar protusión y retracción lingual. A lateralizar, si es que puede buscar o puede tocar comisuras a nivel de boca. Tocar incisivos superiores, tocar el paladar, tocar las mejillas con la lengua. La sensibilidad oral es bastante importante, no solamente como la parte motora, que son los movimientos linguales, sino también la parte de la sensibilidad. Buscar qué tan sensible está mi paladar blando, cómo se encuentra mi posición de la úgula, generalmente estos pacientes presentan la úgula muy descendida. Ver la sensibilidad en la parte anterior, sabemos que esta está encargada por el quinto par y por el noveno en sus dos partes posteriores. El sentido del gusto, tanto como el amargo, el ácido, dulce y salado, va a estar encargado por el séptimo en los dos tercios anteriores y por el noveno y el décimo en el tercio posterior. La saliva en exceso o la disminución, llamada serostomía, es una consistencia anormal de la saliva que va a presentar muchos pacientes debido al tipo de lesión que puede haber afectado a las glándulas salivales, como son la parótida, la sublingual o submandibular, o incluso la ingesta de tratamiento de pastilla que esté llevando el paciente en ese momento, que puedan incrementar o disminuir dramáticamente la saliva. La función paladar-faringea es importante, pues nos permite observar qué tanto se nos contrae, qué tanto se moviliza el velo del paladar para el paso de la alimentación. Generalmente, si el paciente cognitivamente nos hace caso, responde a las preguntas que nosotros le damos, podemos decirle que emite una A prolongada. En realidad, la emisión de una A prolongada nos permite observar el funcionamiento del paladar, tanto en la parte de paladar como faringea, para ver qué tanto se nos contrae la úgula hacia arriba. Entonces, va a permitir una elevación y una retracción del velo del paladar, específicamente de la úgula, que nos va a permitir qué tanto está moviendo el velo del paladar o qué tanto no se está moviendo para trabajar sobre esa zona que esté implicada en el daño. La función faringea va a estar determinada, así es que no tuviésemos pruebas en ese momento, de la calidad de la voz. Preguntarle si el paciente antes tenía la misma voz, o ha cambiado su voz, de qué forma ha cambiado. Ver cómo está la fuerza al momento de toser, de repente ahora tose muy poco, simplemente quiere toser y no lo hace. Y si busca constantemente con la tos aclarar la voz en la garganta. La función laringea tiene que ver mucho con el nervio laringeo superior recurrente, puesto que este nervio va a enervar a estructuras importantes en la función de la voz. Es importante conocer este nervio, puesto que al momento de estar dañado, incluso puede estar afectado este. Es muy frecuente en pacientes con operaciones con tiroides, que suelen lesionar este nervio recurrente, o en pacientes con operaciones al corazón, porque está muy ligado, o pasa alrededor, sobre todo el recurrente del lado izquierdo, pasa muy cerca a una arteria que une al corazón. Y a veces estas arterias, en la cirugía, este nervio suele ser seccionado, y producto de ello, puede producir una parálisis cordal, que también puede implicar en el habla, y obviamente en la dilución. Gracias. 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 Gracias.